¡Dale! Juan, no, pero de verdad es que tú me la pones para que yo se le paro. Juan, yo estoy grabando, ¿eh? Juan. No soy de que tome tu comida. ¿Estás listo? Me dejaron de grabar. Va a media hora cortando dos pedecitos. Venga, no soy de lo que tengo tu... ...el bichito. Juan. ¡Se va a meter tu plato! ¡Se va a meter tu plato! ¡Se va a meter tu plato de bichito! ¡Mira! No se va a meter mis platos, ¿eh? ¡Come! Juan.